Con ustedes, Carlos D'Arceso. Muchas gracias. Esta es una semana. Hablar después de las palabras de Cabrera Bonal, después de este texto que me agradece a la beza sirena, que ha habido Miguel de Arco, un director de teatro, tan primada en los últimos tiempos. Yo siempre procuraba no hablar detrás de José José Pedro, siempre delante, por si acaso. Y todo, hoy, hablar después de todo lo que hemos hablado es muy complicado para mí y muy difícil. Pero yo voy a hablar aquí en una simple condición. Yo fui alumno suyo, seguramente está más pocos, ¿no? Su hijo, yo. Fui compañero, como profesor, siempre respetando su inmensa autoridad científica y moral y fui amigo suyo. Y para mí esto fue una de las mayores alegrías y satisfacciones que puedo tener en mi vida. Ser amigo de quien fue un profesor para mí admirado. De hecho, yo no solamente iba a ser entonces. Yo iba a las conferencias que daba a las 11 de la noche en los colegios mayores. Y iba ahí donde veía que había una conferencia por José Pedro, aparecía yo. A veces decía, bueno, es que me repito, claro, ya veo aquí gente que viene a ser para una conferencia, ¿verdad? Porque, claro, uno no puede inventar cosas todos los días, ¿no? Y yo entonces pensaba que me moría. Y este José San Pedro, pues, me hizo leer la economía, me hizo leer literatura, me hizo realmente ser un ayudador de esta persona que luego trataré de decir algo sobre él. Y lo que es mío es que, claro, la vista de José Luis era algo magnífico, algo maravilloso, como se ha dicho aquí en esos textos que nos han leído ahora. Yo tengo las tres primeras imágenes de José San Pedro. Estudio en la cola para ponerle una círcula en la Facultad de Económicas, que no sabía muy bien lo que era aquello. Se decía, ¿no? Al que vale, vale, y al que no, Económicas. Fue mi cola que duraba toda la tarde, porque era, a ver, primero había que hacer una cola para entregar los papeles, y luego otra para acá. Estando allí en aquella cola interminable, pues, había estudiantes de otros puestos, mayores, y aparece un señor, con pajarita, con el pelo, con el cepillo, con un pistón, y desagradable, muy afuablemente, muy cariñosamente, a los estudiantes. Y él se lo hablaba y correspondía a los sonidos, muy afuablemente, muy cariñosamente, de una forma muy inclanable. ¿Y qué se las te enseñaron? Es un catedrático donde nos han dicho que son muy gruesos, que son buenísimos, que saben mucho, que apenas se puede hablar con ellos, ¿verdad? Porque yo no sabía quién era. Pero realmente, luego les pudo. Cuando, meses más adelante, hay unas conferencias sobre el hambre en el mundo, está con un trazo de San Pedro, a mí me sonaba el nombre, ¿no? Sonaba, sonaba bien. Porque, y ahí aparecí. Entonces, el conferenciante, ese señor tan afable, tan cariñoso, tan encranable, con los estudiantes, que saludaban a los estudiantes, con ese cierto, también, cariño, efecto cerrado, ¿no? Aquella conferencia, me aconmó la vida. Yo creo que me cambió la vida. Porque él decía que la economía se iba a ocupar de la montaña del hambre, esa montaña que, por desgracia, sigue hoy siendo demasiado grande. Que no había que ocuparse de la riqueza de las naciones, como decía Adam Smith, sino precisamente del hambre. Y mi maravillosa oratoria, sus ejemplos, su capacidad de hacer reír al auditorio, su capacidad de relacionar más cosas con otras. Ahí es cuando me quedé realmente prendado de José San Pedro. Había tanto de él en casa que mi padre, yo creo, que tenía celos. José San Pedro, que tanto dices. Y después, el primer día de clase, el segundo curso, llega y dice, vengo dando clase de ni tantos años. Dice, a pesar de tantos años dando clase, vengo con ilusión. A pesar de las rojas que nos han puesto, ya han puesto mis rojas, la facultad económica, los conceptos consistentes, ¿verdad? A pesar de las rojas que nos han puesto. Y nos decía, ¿saben ustedes cuando se lema la Universidad Central? Toda no era competencia todavía. No se ve, va. No se enseña, está tapado. Se lo voy a decir, la libertad infunde la luz. Estas tres imágenes no han seguido toda la vida, nuestro sueldo. El hombre cariñoso, azable, entrañable, que era imposible no querer, porque era realmente de esas personas que transmiten autenticidad, que transmiten simpatía, efecto y cariño. seguir esos pasos en ese economista que se preocupa por la hambre, por la pobreza, por el sueldo, pero también seguir esa trayectoria, gracias a él. Nunca, nunca paro en esta lucha, en este combate, en esa montaña que sigue estando ahí. Y después también, ese San Pedro que defensa de la libertad, no puede haber luz sino la libertad, no puede tener las mismas reglas, no puede entrar en la policía en la universidad de alguna forma innecesaria. Ese San Pedro que defensa de la libertad y que para nosotros fue un referente en aquellos años 60, en el momento estudiantil, de conflictos, porque siempre necesitaban referentes intelectuales. Él era uno de ellos. Porque había buenos profesores en la facultad, el resto de los ojos rojos, Fontes Quintana, pero San Pedro era diferente, era distinto. Era original, el culto, el erudito, el que hacía aprender de lo que no se. Y ya, cuando veía a San Pedro y a estos otros dos que he citado, yo decía, esto es el catártico es imposible, una tarea que no está a la quinta de cualquiera. Claro, es verdad que luego veía a uno de otros y decía, bueno, esto es el único que entra. Pero, en definitiva, es imposible ser como es el ser Pedro, porque era un hombre genial. Yo creo que ha sido un lujo para este país tener un intelectual de esta tarea, este referente que ha sido para tantas generaciones de jóvenes que nos hemos formado con él, gracias a él, que nos ha abierto los ojos, que nos ha generado inquietudes culturales, que nos han motivado a pensar, a reflexionar, a no admitir las cosas como son porque son así, a romper tabús, a romper convenciones y tantas otras cosas en este sentido. Pero, esa batalla del hambre es muy importante, por ejemplo, este libro de las fuerzas económicas de nuestro tiempo, escrito en el año 67, lo publicado en el año 67, escrito antes. Un libro publicado en seis idiomas, ¿verdad? Y, ya en la página 13, dice esto, dice, en otras palabras, la mañez padece hambre mientras posee la máxima técnica productiva de la historia. A nuestros abuelos el hambre podía suscitarle solamente con pasión y caridad, pero no les quedaba angustia puesto que la consideraban natural e inevitable. A nosotros nos representan como técnicamente suprimible y, por eso, ha de llevarnos al asombro, la indignación y la rebeldía. Este libro, que tiene una cita de Pedro Merida, que a mí me encanta, me encanta poner una duda con esta cita, que dice así, no es hacia abajo, no es hacia atrás la vida. Por eso yo creo que ahora, ¿verdad?, que nos roban el dinero, que nos roban los derechos que tanto han adoptado, tanto ha luchado tanta gente por ellos, ¿verdad?, tanto ha costado en este país, tantas vidas también, de estudiantes. Que nos roban la democracia también, que obras como la de Jesús San Pedro son precedentes fundamentales. Para los jóvenes de los 60, para los jóvenes de ahora, para mucha gente, es necesaria esta voz de Jesús San Pedro. El otro día, ahora que veía el vídeo, al empezar la presencia de esas nubes negras, he dicho, qué casualidad, estaba yo en la Plaza Oriente escuchando un concierto libre y libre del orpesto y coros de la Código de la Introducción Española, que también tienen a cobrar con ellos, ¿verdad? Y en ese concierto estaban nubes negras, había nubes negras y parecía que iba a llover. Y entonces, a mí se me apareció oyendo la agenda del doctor de la Mozart la imagen de los dos San Pedro en esas nubes. Porque él no le gustaba mucho, la música clásica de entendía, además. Y le veía a él sirvando, sirvando esas melodías porque sirvaba muy bien. Y entonces, yo decía, te has vivido muchos años, hemos podido excitar de ti, pero te has ido y te echamos de menos. Eso es el abuerzo, mis José Luis. Su palabra, su obra, su compromiso, su amor por la docencia, que no lo perdía nunca a pesar de los años que impartía clase, su amor por la libertad, eso son las enseñanzas de José Luis. Seguiremos leyéndole, seguiremos recordándole, porque realmente fue un hombre excepcional, fue un hombre genial. Y a él, muchos jóvenes de este cais, le debemos ser lo que somos gracias a que nos enseñó a pensar y que nos deses nada de aquel basurato que traemos por aquel entonces. Gracias. 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 Gracias.